En Noticias Asequia continuamos conociendo a los precandidatos de los distintos departamentos de la provincia de Mendoza de Caralas Paso del próximo domingo. En esta ocasión nos encontramos con el actual intendente del departamento de Lavalle, Roberto Riggi, quien además apuesta a continuar con su gestión en el año próximo a partir de diciembre. Estamos contentos pero no satisfechos con la gestión porque en realidad hemos hecho muchísimas cosas, hemos podido concretar muchas obras de infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de los lavallinos, pero aún tenemos el sueño de seguir trabajando fuertemente para poder concretar lo que falta. Falta mucho todavía, trabajamos muchísimo en lo que es servicio, en obras de infraestructura básica, como decíamos, para darle una imagen a Lavalle que sea atractiva y por supuesto fortalecer el esquema de la alianza entre lo público y lo privado, que es lo que nos interesa, fortalecer el turismo, como avanzar sobre todo en el tema de implementación de cauces, que el agua es un elemento vital para el trabajo, para la producción del departamento y para jerarquizarlo. Lavalle está posicionada estratégicamente, sabemos que estamos a apenas 30 kilómetros del Gran Mendoza y por supuesto tiene el 60% de las hectáreas bajo riego de la cuenca del río Mendoza, entonces debemos trabajar en ese esquema, cuidando el agua, tratando de trabajar intrafinca, digamos, con el tema del riego y por supuesto también fortalecer el esquema turístico, porque últimamente está avanzando muy rápido y la verdad que tenemos que fortalecerlo porque son ingresos importantes y en ese esquema se está generando el autoempleo, que nosotros le llamamos, o sea tratar de que cada uno de los lavallinos pueda conseguir su trabajo en forma independiente, que lo pueda autogenerar y también cuando hablamos de un departamento que crece, hablamos de que tratamos de que tenga una buena imagen, una buena imagen es conservar la limpieza, tener los caminos en condiciones, que nos sintamos orgullosos del departamento en el que vivimos y en el que habitamos y de eso justamente logramos que haya varios empresarios que quieran invertir en el departamento y puedan generar fuentes de trabajo genuina también. Y creo que la gente ya nos conoce, nos conoce cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, lo hemos venido haciendo, nunca en ningún momento hemos prometido algo que no se iba a hacer, siempre nos hemos dicho la verdad y queremos seguir trabajando y transformando el departamento, de eso se trata simplemente, creemos que tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos un departamento bien administrado, nunca hemos dejado ni siquiera de pagar los sueldos y hemos podido concretar obras en forma permanente, con la ayuda de la Nación, de la provincia, haciendo gestiones afuera y demás, pero saben los lavallinos de que tenemos un departamento súper ordenado en ese sentido y la verdad que también queremos seguir trabajando y fortaleciendo ese orden, a tal punto de que hoy para la próxima gestión lo que queremos es digitalizar el municipio en lo interno, ya hablando de lo interno que por ahí pocas veces se habla o pocas veces se ve, pero digitalizar el municipio, eliminar el papel de a poco y que el contribuyente, el vecino pueda llegar al municipio y hacer un trámite en forma más rápida, más ordenada y sin tener que pasear por todas las áreas del municipio, o sea darle una dinámica distinta, ese es el objetivo interno para el departamento de la Valle y por supuesto lo externo es todo lo que hablábamos, muchísimas cosas más que estamos trabajando en cada uno de los rincones, no es solamente trabajar en las zonas urbanas del departamento, sino trabajar en cada uno de los rincones del departamento para que puedan crecer armónicamente y de esa manera generar el arraigo que es lo que más necesitamos, que la gente no se venga, que la comunidad no se venga hacia las zonas urbanas a buscar mejor calidad de vida, sino más bien que nosotros podamos llegar a cada uno de los rincones del departamento para ofrecer los servicios que le está faltando y que puedan tener una buena calidad de vida y por supuesto que puedan tener el trabajo que ni más ni menos es la dignificación de cada familia.